A finales de los años 30, el volei en el Perú entró en una fase estacionaria, incluso su práctica y la organización de torneos había perdido dinamismo y regularidad. La llegada del profesor de Educación Física de Nacionalidad Uruguaya, Raúl Blanco, complementó las técnicas y reglas de juego que años atrás había traído su colega norteamericano Carl Johnson, quien llegó al país a petición de la YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes. Así comenzó a generarse un nuevo interés por el voleibol, tanto que los colegios lo incluyeron en sus programas deportivos, pero sobre todo empezaron a crearse clubes dedicados exclusivamente a la práctica del deporte, lo cual le dio un impulso trascendental. En ese momento, de evidente efervescencia por la disciplina, se fundó la Federación Peruana de Voleibol. El 12 de mayo de 1942, el primer presidente de la Federación Peruana de Voleibol para el año de 1942, fue el doctor Marcial Ayaypoma. En ese periodo, el volei pasó de los recintos cerrados a los parques y a las playas, y de Lima se trasladó en poco tiempo a las provincias. En 1950, asume la presidencia de la Federación el doctor Aníbal Santibáñez, para 1952 es reemplazado interinamente por Antenor Delgado Manchego. Y, a partir de 1953, con el doctor José Miró Quesada como máximo dirigente, este deporte asciende de manera considerable. Ya como deporte federado y organizado, la entidad deportiva busca impulsar un proyecto de selección con un técnico que pueda atraer una filosofía distinta. De esta manera, para mayo de 1965, llegó al Perú el entrenador japonés Akira Kato. Para ese entonces, el voleibol peruano era un deporte en crecimiento, pero sin conocimientos de las nuevas técnicas que imperaban en otras partes del mundo. Con el técnico asiático llegó la revolución a este deporte, derrumbándose los viejos moldes, y de manera efectiva Akira reestructuró las bases e ideó un sistema vigoroso pensando en el futuro.